Y después de 46 días de paro, hoy los profesores decidieron dejar las manifestaciones y regresar a las clases precisamente cuando se realiza la temporada de vacaciones de mitad de año en las instituciones educativas. El paro de maestros inició el 28 de abril. Hoy deciden retirarse y proponen el diálogo. Necesitamos reagrupar las fuerzas, necesitamos sentarnos, reorientar la táctica y para darle muestra al gobierno de que nosotros sí estamos con la voluntad de negociar de manera pacífica. Mañana representantes de FECODE se reunirán con el gobierno nacional para buscar acuerdos. Un decreto para convocar a los educadores que están esperando el curso, un curso para ascenso en el escalafón, son 8 mil educadores, ascenso en el escalafón que están congelados, que se expida un decreto que debe reconocer proporcionalmente el pago de una prima, lo mismo el pago de una bonificación pedagógica, pero también la solución a serios problemas que tenemos en materia de salud. Las actividades académicas se retoman de manera virtual. Los profesores dicen que de no llegar a un acuerdo volverán a las calles a protestar. Ingeniería de materiales en la institución universitaria Pascual Bravo. Para ser un profesional con amplios conocimientos técnicos, tecnológicos e investigativos, inscríbete hasta el 19 de junio. Vigila y domina educación.